Nuevamente nos dirigimos a las calles y vamos ruta al Salvador. Nuevamente se produce otro hecho de tránsito. Vean nada más cómo termina este vehículo con las llantas para arriba. Y lo hemos hablado, cuando no hay complicaciones de tránsito en algunos sectores, y el asfalto está mojado, tiende a suceder este tipo de situaciones. Por favor, tomen sus precauciones. Esto sucedió en el kilómetro 31. Lo informamos de la ruta del Salvador. El automóvil tipo pick-up volcó completamente en ruta al oriente. Como podemos observar, ya personeros de Provial están coordinando el tránsito en este lugar y no obstaculiza porque ha caído directamente hacia el lado del asfalto, en esta prácticamente una hondonada, en este campo que vemos allí. Ahí ha terminado este pick-up, kilómetro 31 de la ruta del Salvador, conduciendo hacia oriente. Por favor, tomen sus precauciones. Ya indicábamos hace unos minutos de otro automóvil volcado también en ruta del Salvador. Así que usted, por favor, ya lo indicamos con mucha paciencia y también a manejar despacio porque el asfalto está mojado. Las lluvias no se detienen y provoca este tipo de percances viales. Así que, por favor, tomen sus precauciones.